Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí. Sé que no habéis comido, que venís de un pleno intenso, pero creíamos desde la acción del Gobierno, desde Unidas Podemos, que era muy importante veros, saludaros y daros cariño y que nos deis cariño. Tenía muchísimas ganas de volver al Congreso de los Diputados, de estar con vosotras, de intercambiar análisis y también, sobre todo, de mirar al futuro, de pensar en colectivo y mirando siempre a nuestro pueblo. Creo que este encuentro es muy importante, va a servir de ejemplo y, además, estoy segura que nos vamos a ver con muchísima frecuencia a partir de ahora. Lo vamos a hacer de manera absolutamente normal para que nos pensemos y nos repensemos, para que acertemos y para que nos equivoquemos. Y, sobre todo, porque estoy convencida de que este grupo parlamentario y el Gobierno de España, con la presencia más que activa de Unidas Podemos, tiene que hacer una cosa muy importante para nuestro país, que es aportar ideas y, sobre todo, abrir horizontes en una sociedad que está sufriendo mucho, que está resentida y que está soportando enormes incertidumbres. Una etapa que, de alguna manera, está o estuvo centrada en la acción de los ejecutivos, bien fuera el ejecutivo central, bien fuera los ejecutivos autonómicos, por razones evidentes. Llevamos más de un año en pandemia, en la principal pandemia que jamás hubiéramos pensado haber vivido en nuestras vidas. Y quiero también comenzar con un agradecimiento colectivo, y lo hago en personal, porque lo siento así. Estoy muy orgullosa del espacio político que ha cambiado la historia de este país. Estoy muy orgullosa de Pablo Iglesias, de lo que él representa y de lo que colectivamente habéis hecho. Cambiar la historia de este país. Pero, si me permitís, empezamos una etapa nueva, colectiva, y hemos de sentirnos, quizás, si podemos, y lo vamos a hacer, todavía mucho más orgullosas, porque aún vamos a seguir cambiando y, sobre todo, mejorando la vida de la gente. Estoy convencida también que este espacio, vosotras y vosotros, y muchas más gentes que van a estar, que nos van a acompañar, vamos a ser decisivas en la próxima década. Por tanto, alcancemos la mirada, elevemos la mirada y asumamos la responsabilidad que está ya en nuestras vidas. Gracias también os quiero dar, porque sois imprescindibles. Sé muy bien, hemos sido todas diputadas y diputados, y sé que os habéis sentido solos y solas, y que la pandemia fue muy dura también para vosotras. Y, por tanto, nos habéis nutrido, nos habéis acompañado, y, desde luego, sin lugar a dudas, creo que en nombre colectivo os quiero dar las gracias por ser imprescindibles. Y también, lo decía Jaume ahora mismo, hace diez años, del 15M. Yo creo que tenemos que repensar también, tenemos que mirar nuestros orígenes, y, sobre todo, tenemos que abrirnos a la sociedad y dialogar con ella. Creo que recordar aquel momento de dignidad, cuando nuestra gente dijo basta, cuando dijimos basta, y, sobre todo, cuando nuestro pueblo hizo algo que es maravilloso, que es recuperar la política en el sentido más digno y noble de su palabra. La política, con mayúsculas, es la herramienta de los pueblos para lograr transformaciones en sentido democrático. Y creo que hoy, como hace diez años, nunca debemos de olvidarlo. Llevo estos días diciendo que la legislatura comienza ahora. Y creo que es verdad, porque hemos estado volcadas, las personas que estamos aquí, durante más de un año, en una gestión que fue difícil, en la que no teníamos ninguna experiencia, ningún país del mundo la tenía, y que fue absolutamente dolorosa. Por tanto, creo que ahora sí, poco a poco, empezamos a levantar la cabeza y empezamos también a respirar un futuro que seguramente va a ser un poquito mejor para todas y para todos. Creo que con un poco más de optimismo y también un poquito más de esperanza. Creo que la pandemia ha mostrado a la humanidad como esa especie única que somos y también como esa especie frágil que somos. La pandemia nos ha hecho carne nuestra fragilidad, nos lo ha demostrado. Por tanto, creo que con esa también reflexión hemos de saber que somos únicos porque seguimos trabajando juntos y juntas con nuestra inteligencia y sobre todo con una herramienta maravillosa que es poniéndolo común por delante de todo. Y si ponemos lo común por delante de todo, creo que somos invencibles. No hay herramienta mejor para caminar y para curar a nuestra sociedad. Decía que la gestión de la pandemia ha sido muy dura, un año volcados y volcadas de lleno. Yo creo que podemos tener imágenes, tremendas, tanto Irene como Manuel como Alberto, Ione y Pablo que no están, y yo misma, de aquel mes de marzo y de abril, los secretarios y las secretarias de Estado que están con nosotros, que fue tremendo. Yo recuerdo una reunión del G20 en la que en un día en Estados Unidos se desplomaban cuatro millones de puestos de trabajo. Yo recuerdo el día en el que colectivamente vimos como en seis días se desplomaron ochocientos mil puestos de trabajo. Recuerdo como Ione, Nacho, Pablo, todos y todas las que estamos aquí veíamos morir a personas en centros de mayores. Por tanto, efectivamente, la legislatura empieza ahora. y no olvidemos que hay ochenta mil conciudadanos y conciudadanas que han muerto. Por tanto, esas personas, esas familias, esos seres queridos han de estar siempre con nosotros. Es decir, que este año hemos estado volcadas en la gestión de la COVID-19 desde el minuto cero. Y ahora, vuelvo a decir, si reiniciamos la legislatura, lo hacemos con alegría, con entusiasmo, y sobre todo, con la convicción de que hemos demostrado que las crisis se pueden gestionar para la gente. Os voy a dar un dato solo. En la crisis anterior se destruyeron tres millones trescientos mil puestos de trabajo. Tardamos en recuperarlos, no llegamos a recuperarlos, más de diez años. En esta crisis se desplomaron, se destruyeron, perdimos ochocientos mil puestos de trabajo. A día de hoy nos faltan tan solo doscientos mil para lograr los mismos niveles de afiliación que antes de la crisis. Lo que quiere decir que las medidas de protección social que desplegamos con convicción, peleándolas mucho, ¿verdad, Ione, Irene, Manuel, ya aún me lo sabe, y los secretarios de Estado, Alberto, peleándolas mucho, desde luego, han demostrado que sí se puede gestionar para la gente. Por tanto, sí, reiniciamos la legislatura. Y lo hacemos también sabiendo que la vacunación va muy bien, que faltan menos de cien días para que tengamos al setenta por ciento de la población vacunada. Para que, yo creo que lo estamos sintiendo, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Están siendo vacunadas y solo eso ya es un motivo de alegría para nuestra sociedad. Y creo que esto debe de hacernos pensar lo que hemos trabajado, pero que ahora entramos en una etapa nueva. Y creo también que hemos de trabajar en este momento en una recuperación, en una estrategia de recuperación, y aquí os pido a todos y a todas que pensemos colectivamente que ha de ser justa e inclusiva. No podemos salir de aquí con más desigualdad ni con más precariedad. Y además es que sabemos que la recuperación puede ser justa e inclusiva. Y sabemos además que tenemos el enorme reto de emprender las grandes transformaciones de este país. Y lo vamos a hacer. Mal que le pese a quien le pese, lo vamos a hacer. Vamos a emprender transformaciones, como habéis hecho hoy en el Congreso de los Diputados con la Ley de Cambio Climático, para asumir el reto de la descarbonización de nuestras vidas, de la economía, pero de la transición ecológica. Pero queremos que esta transición ecológica no cometa los errores del pasado. Queremos que el planeta esté dentro, pero que esté con la gente dentro. Que no perdamos a nadie. Que no quede nadie en el camino. Sobre todo porque somos conscientes de que las enormes transformaciones tienen enormes impactos sociales y no puede haber comarcas que estén duramente afectadas por estas transformaciones. Por tanto, la transformación ecológica va de abajo a arriba, será transversal y supondrá un cambio fundamental en nuestra vida. Un ejemplo sencillo. Seguramente, en la crisis financiera y fruto del boom inmobiliario, teníamos a un montón de personas jóvenes que en precariedad trabajaban en la construcción. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente que esas personas jóvenes o no tan jóvenes puedan trabajar en la transformación ecológica de nuestro país con las propuestas del programa que conllevamos en la rehabilitación de viviendas, en la colocación de paneles solares, en los edificios públicos, en todos los sitios. Es decir, el planeta dentro, pero la gente siempre dentro. Y es posible, lo vamos a hacer y lo vamos a demostrar. La ley que hemos aprobado hoy tiene inversiones importantísimas hasta el 2030 por importe de 200.000 millones de euros y se pueden crear de la mano de la transición verde hasta un total de 250.000 empleos. Por tanto, esta es nuestra sabia y lo vamos a hacer y vamos a demostrar que es posible. Y también vamos a demostrar, como hemos hecho ayer en el Consejo de Ministros o antes de ayer, que vamos a gobernar la transición tecnológica. Lo vamos a hacer. Hemos demostrado que vamos a poner los algoritmos al servicio de la mayoría social y es clave que en esa transformación tecnológica también esté la gente dentro. Si no, convertiremos un país que ya es desigual en el que hay enormes brechas digitales y de formaciones digitales. Os lo dice una gallega cuyas siete ciudades principales tienen brechas digitales fundamentales y sé, gente que sois de otros lugares, que esto es así. Por tanto, este es un desafío de primera magnitud y colectivamente tenemos que repensarlo, que pensarlo y teorizar y poner en práctica cómo podemos hacer este gobierno de la transición tecnológica que va a ser una de las fundamentales de la España del siglo XXI. Y como decía Jaume, otro cambio estructural que es imparable, que ya desde aquel 8M vivimos en las calles de Madrid, que viene mucho antes de la pandemia, bueno, viene de las mujeres, viene del feminismo. Creo que es hora y es el tiempo de las mujeres, no tengo ninguna duda, de las mujeres que estamos aquí, de las que están en otros muchísimos lugares, de las mujeres del mundo, Jacinda Arden, Annalena Barboc, Oshana Marin, entre otras muchas que están dando ejemplos de liderazgos que han de ser diferentes, han de ser liderazgos feministas, pero sobre todo hemos de practicar colectivamente como estamos haciendo políticas feministas. y ahí tenemos que encontrarnos, repensarnos y tener a los chicos de aliados en esta enorme transformación en la que sin duda, a pesar de algunos obstáculos que nos ponen, no va a dar marcha atrás. Y creo que es clave, no es una cuestión menor. Lo hemos demostrado también en la gestión de estos tiempos. En definitiva, la legislatura empieza ahora porque hay una conversación que vamos a reescribir, un nuevo contrato social, ayer tenía la suerte de explicitarlo con Antón Costas en su proclamación como candidato en el CES, un nuevo contrato social que lo vamos a escribir a varias manos, a manos múltiples, manos que van a ser de mujeres, de desempleados, de pensionistas, de todo el mundo, pero sobre todo a varias manos que van a ser manos verdes y que van a ser, como digo, con el paradigma del trabajo decente en el centro. Esta es una de las claves de lo que vamos a hacer. Y sobre todo, en ese nuevo contrato social vamos a indicar que la economía, como sabe muy bien Alberto y como sabe muy bien Chema y como sabéis muchos y muchas de las que estáis aquí, tiene que estar, y Nacho, por supuesto, y Manuel y tantos otros que están aquí, al servicio de la gente. Si no ponemos la economía en ese contrato social al servicio de la gente, seguramente no valdrá de nada. Y este nuevo paradigma, de alguna forma, viene siendo de lo que vengo hablando, de los nuevos vientos del cambio, desde aquella pregunta que me hizo Teodoro, ya no sé en qué día. Pero, sin lugar a dudas, estoy convencida que la pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero sobre todo lo que ha cambiado es el sentido común de época, sin lugar a dudas. Y por tanto, vamos a estar a la altura. Y sobre todo, en esta conversación, y os pido que trabajemos mucho y bien, tenemos que dialogar con todas las administraciones, vosotros y vosotras, diputadas, también, con la Administración norteamericana, con todas las instituciones internacionales, con la OIT, con toda la Unión Europea, con todos los elementos de pensamiento a día de hoy. Creo que es clave. Y creo que, además, bueno, si me permitís, ya que hablamos de trabajos colectivos, este espacio que es común y plural, tanto Podemos como Izquierda Unida, como en Común Podem, como Galicia en Común, si me permitís, antes de esta pandemia, ya sabíamos de algunas de las cosas que ahora otros y otras han aprendido. En definitiva, lo decimos con unidad, pero parte de las medidas que hemos desplegado, las hemos desplegado porque conocíamos bien que, bueno, eran medidas saludables, ya no para momentos de crisis, sino imprescindibles para el bienestar de nuestra sociedad. Lo que hemos vivido es gestionar una crisis con la sanidad pública de mediada, con la educación pública de mediada, con el SEPE recortado, con todas las instituciones, los ministerios recortados, bueno, es algo que nunca más debemos de sufrir. Y, si me permitís, algo que me preocupa mucho es que soy consciente de que, a pesar de la gravedad de la crisis y a pesar del despliegue de la protección social que estamos haciendo, la ciudadanía, tiene una enorme distancia con, bueno, la dirigencia pública, en definitiva, con la política. Digamos que estamos o sienten que estamos alejadas de sus preocupaciones cotidianas. Y yo creo que esto es lo que, de manera especial, tenemos que atender. Las cosas pequeñas y cotidianas. Y, sobre todo, tenemos que acercarnos con la gente de ahí fuera. No valdrá de nada lo que hagamos si no estamos acompañando a la gente ahí fuera. Y creo que, además, debemos de hacerlo en un momento en el que, si me permitís, por dar un ejemplo, la política de Twitter, ¿no?, transmite tanta ansiedad a nosotras mismas. Siempre pongo el ejemplo ADA, ¿no?, se ha hecho visible porque, como diría Remedios Zafra, ¿no?, porque abandonó una red social. genera tanta ansiedad, ¿no?, que creo que ante ese malestar social y esa distancia social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Eso es lo que hacen los dirigentes y las dirigentes grandes, dar tranquilidad y sosiego a nuestras gentes cuando, además, nuestras gentes tienen miedo y están sufriendo. Sobre todo, lo digo porque las redes sociales y las redes, especialmente Twitter, ¿no?, está como pendiente de los grandes titulares, casi es como muy masculino, pendiente de los ombligos, ¿no?, y yo creo, vuelvo a decirlo, lo he dicho muchas veces, que nosotros hemos de preocuparnos y ocuparnos de la vida cotidiana. Esto es muy feminista. Seguramente, esas pequeñas cosas que no cambian la vida, que cambian la vida, perdón, que no dan grandes titulares, pero cambian la vida. El plan corresponsable de Irene Montero no da grandes titulares, pero yo sé que cambian la vida. Subir el salario mínimo de 950 euros, perdón, a 950 euros, no da grandes titulares, incluso nos dicen que iba a acabarse el mundo cuando Pablo lo negoció y cambian la vida. Nosotras sabemos que cambian la vida. Nosotras sabemos que cuando Manuel Castells despliega el incremento mayor de becas que hemos tenido, sí, no da grandes titulares, pero sabemos también que cambia la vida de la gente. Sabemos muy bien que cuando Ione Belarra y antes Pablo Iglesias erradicaron los recortes en materia de dependencia, pues efectivamente, no da grandes titulares, pero las gentes saben que cambia la vida. Y sabemos, por poner otro pequeño ejemplo, que cuando Alberto prohíbe la publicidad en las casas de apuestas, pues efectivamente, no solo no da titulares, los da a veces negativos, pero nosotras sabemos que cambian la vida de la gente. Por eso creo que en tiempos de, bueno, de distancia de las gentes, nosotras a las cosas importantes, a cambiarle la vida a la gente. Creo que la ansiedad no es buena, ya hay demasiada ansiedad, demasiado ruido, tanto ruido que nos ensordece. Y nosotras no somos gentes de ruido, somos gentes que trabajamos por el bien común. Creo que además las preocupaciones de las personas o las cosas pequeñas, las vidas cotidianas, es, pues, a un trabajador o a una trabajadora, su preocupación, y ahí hemos de acercarnos, es saber si el día de mañana va a tener una pensión que le permita vivir con dignidad. Y ahí tiene que estar nuestro grupo político, con la gente. Con sus preocupaciones. Sabemos que un rider de los que ayer hemos laboralizado, o un trabajador o una trabajadora que va a tener acceso ahora a sus algoritmos, sabemos que tiene preocupación, bueno, sencillamente por si puede pagar el recibo del alquiler de su vivienda. Bueno, pues nosotras tenemos que estar con ese repartidor, esa repartidora que está preocupada por si puede pagar el recibo de la vivienda, del alquiler o de la luz. Sabemos también muy bien y son las vidas cotidianas y pequeñas las que no dan grandes titulares que María Teresa y su, bueno, su generación, los jóvenes y las jóvenes de nuestro país tienen derecho a escribir su propia biografía y hacerlo con dignidad. Y además, tienen que ser ellas las que tengan el centro de la actuación política y pública. Son ellas y ellos los que tienen que exigirnos tener una biografía digna. En definitiva, creo que la buena política es la política que cuida, la de las pequeñas cosas. La buena política, la verdadera política, creo que la vamos a hacer colectivamente escuchando más y sobre todo convenciendo más con hechos que a veces con muchas palabras. Escuchémonos, discutamos mucho, pensemos, repensemonos, pero sobre todo no olvidemos nunca que el afuera es lo importante, es nuestra gente, es nuestro pueblo y estamos aquí por ellos y por ellas. Creo que las políticas de los grandes titulares y de Twitter bueno, ha dejado tantas veces atrás los temas importantes como los que he dicho, las cuestiones de la precariedad, el buen uso de los algoritmos, la soledad, los cuidados, la conciliación y la corresponsabilidad, el control del tiempo que es fundamental y este año no, pero ya os anticipamos que el año que viene haremos, desplegaremos una ley maravillosa que cambiará seguramente el paradigma que es la ley de los usos del tiempo y lo vamos a hacer con el Ministerio de Igualdad y con otros muchos ministerios lógicamente porque es una norma transversal. Y hablo también de la soledad. Estoy leyendo un libro de Murci juntos, el cirujano jefe de Obama y actual cirujano jefe de Biden y reflexiona sobre la soledad. Yo creo que nosotras lo que hemos de garantizar es que en nuestro pueblo nadie se sienta solo y somos conscientes que hay mucha gente que se siente sola. No lo olvidemos en nuestros barrios, en las parruquias, en las comarcas. Él, en ese juntos, cree que la conexión ha de ser humana. Yo creo que hay que humanizar la política, querernos un poquito más. Discutamos lo que sea necesario pero siempre queriéndonos y respetándonos. Creo que la política solo es eso, la conexión humana y si no lo es nos vamos a equivocar. Creo además que esa conexión humana va de la mano de la reescritura de ese nuevo contrato social y de ese bueno, reforzamiento democrático de nuestra gente. Y aquí sabéis que me gusta siempre desde hace años hablar de res pública porque en definitiva es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de res pública reconocemos las diferencias, somos diferentes. Todas las que estamos aquí afortunadamente somos diferentes, pensamos diferentes y esto no es ningún problema, esto es una maravilla y desde la diferencia y desde la diversidad vamos a construirnos colectivamente y vamos a determinar el futuro de este país para la siguiente década. Estoy convencida. Vamos a volver a hacer historia. Estoy más que segura de ello. Eso sí, siempre de la mano de la res pública sin temer a las diferencias y sobre todo porque la res pública es colocar a la ciudadanía en el centro, es colocar, en fin, la política cotidiana en el centro, desde las instituciones, desde las calles, desde la sociedad civil, desde la vida cotidiana, desde los colegios de abogados, de arquitectas, desde las AMPAs, desde los sindicatos, desde los centros culturales, desde todos los lugares. Eso es la res pública. Desde luego, me gustaría contar con todos y con todas vosotras como equipo para que lo hagamos. Y también un mensaje desde el Gobierno de España. Este espacio va a por todas. Lo vamos a hacer. Vamos a por todas. Así que quiero daros fuerza, ánimo y sobre todo que tengamos inteligencia para hacer todo lo que ahora estamos diciendo aquí. No es una tarea sencilla, pero vamos a por todas y lo debemos de hacer con mucha alegría. Y termino. Yo tengo una experiencia en la vida que me ha servido siempre, no en la política. Me ha servido en la vida y es muy importante. Dice mi padre que lo mejor en la vida y lo único importante es ser buena persona. Y yo sé que todas y todos sois muy buenas personas. Pero un único consejo, que ya soy mayor, lo puedo hacer, y es que, bueno, creo que no debemos de olvidar nunca de dónde venimos. ¿Quiénes somos? No lo olvidemos nunca, para no equivocarnos. Si siempre lo tenemos presente, acertaremos. Y también, lo digo siempre, y creo que la gente piensa que lo digo por decir, y no es verdad, estoy convencida de que somos absolutamente diferentes. Estoy convencida que somos de otra manera, que estamos aquí por nuestra convicción con la cotidianidad, que estamos aquí porque queremos cambiar la vida de la gente. Aunque suframos mucho, sobre todo las personas que estamos aquí, la acción pública tiene muchas dificultades, pero tenemos que hacerlo para esto. En definitiva, que esta brújula de saber de dónde venimos es la clave para acertar en tiempos de turbulencias, sin lugar a dudas. Y quiero también, más allá de daros las gracias, creo que Antón Gómez Reino me sufre mucho y me conoce bien, mi equipo y estas gentes también. Soy muy exigente, incluso de más, y os quiero pedir cosas a los diputados y a las diputadas, al presidente, a todas vosotras. Y como el reto es muy elevado, os pido que trabajemos mucho y bien. Ya sé que trabajamos mucho y bien, pero hay que trabajar más. Tenemos que redoblar todas nuestras energías como grupo parlamentario y, desde luego, como equipo de gobierno, porque vamos a seguir haciendo historia. Y sé que no es fácil y sé, como muchas de vosotras, he sido diputada, que el trabajo de diputado y diputada y más siendo un soporte ahora mismo como el gobierno, a veces es muy ingrato y es muy complicado, pero tenemos que mejorarlo y hay que hacerlo. Tenemos que tener mucha iniciativa política, hay que pensar mucho. Entonces, os pido que trabajéis mucho, que no nos acomodemos nada, que entre las ministras y ministros que estamos aquí y vosotras ahí no puede haber un muro. Nos tenéis que estar llamando a la puerta siempre, discutiendo con nosotras, haciéndonos llegar propuestas. No debemos de ser solo nosotras las que hagamos propuestas. Es vuestro trabajo, es vuestra tarea, no solo que nosotras produzcamos cosas. En definitiva, que abramos las puertas y las ventanas después de este tiempo tan duro que hemos vivido. En definitiva, y termino. Tenemos que reconectarnos con las gentes que están sufriendo. Esto es la misión principal. Y creo que el proceso debe de ser con una enorme escucha activa. Escuchemos a la gente de ahí fuera para acertar después. Si no, no vamos a ser capaces. Y sobre todo, hagámoslo porque estoy convencida, lo he dicho estos días por delante, que sí, vamos a por todas, que la legislatura empieza ahora, pero que lo mejor está por hacer. Estoy convencida y no es entusiasmo. A veces me dice mi equipo que es puro entusiasmo. No es entusiasmo. Es que estoy convencida de que es así. Vamos a transformar la vida de la gente. En definitiva, que quedan muchas victorias para las gentes de lo común. Y os pido que nos acompañéis no a un ladito, sino que estéis con nosotras pegaditos y pegaditas y que nos hagáis también sudar la camiseta a nosotras. En definitiva, vamos a iniciar una etapa que es nueva, que es muy difícil. Primero, porque estamos en transición, los cambios son maravillosos, pero generan inquietudes. Y sobre todo, bueno, yo sé que todo el mundo habla de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está aquí hoy con nosotras. Por tanto, no tengamos ningún temor. Pablo Iglesias va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho y además yo creo que lo va a hacer todavía mucho mejor con nosotras. Lo digo completamente como lo pienso. Pero sí que termino ya. Os damos las gracias por esta reunión y sí que pensemos colectivamente este nuevo tiempo para acertar en este futuro que está aquí ya y en el que la misión es creo que hacer política de la buena y cambiar la vida de la gente. Así que a trabajar y ahora la palabra es vuestra.